¿Cuáles son, por allí se tiene que subrayar los puntos fundamentales en los cuales se pretende impulsar o darle el perfil a la Fuerza Policial Provincial? En general los lineamientos que se han trabajado y en el cual hay coincidencia general de todos los integrantes de la Fuerza es la necesidad de profesionalizar, de capacitar al personal, de privilegiar a quienes tienen este tipo de capacitación específica sobre alguna materia que tiene que ver con la tarea policial, encontrar mecanismos que sean menos burocráticos para resolver cuestiones que tienen que ver con el orden disciplinario, por ejemplo, lo que hay que buscar ahora es, más allá de estos postulados y estos principios, los mecanismos por los cuales esto se hace efectivo. Por ejemplo, mecanismos que permitan la participación ciudadana en el control de la gestión policial, que permitan de alguna manera saber si la comunidad está conforme con cómo se realiza el trabajo, que los procesos de evaluación tengan algún tipo de participación, encontrar mecanismos que privilegien esa capacitación en los ascensos y no que exclusivamente tengan en cuenta la permanencia o el transcurso del tiempo como sucede actualmente, mecanismos que permitan también que el policía tenga la posibilidad de una adecuada defensa en todos los procesos disciplinarios. Bueno, hay que ir buscando mecanismos que cristalicen cada uno de los postulados que se tuvo en el momento en el que se inició este proceso de reforma y que se plantearon en el marco del debate que se dio durante los últimos meses del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!